L&S Proyectos Culturales AC Somos una organización civil sin fines de lucro, que promueve el fomento y fusión de los ámbitos artísticos y culturales. Impulsamos a los artistas emergentes mexicanos y a proyectos que por medio del arte sensibilicen a la comunidad y fortalezcan la participación y conciencia ciudadana. Para el aprovechamiento y rendimiento de estas áreas, mejorando las condiciones de subsistencia y de desarrollo de personas, sectores y regiones de escasos recursos. Prevención de la violencia hacia las mujeres, grupos vulnerables por edad, equidad de género y de inclusión. Además, también realizamos actividades que giran en torno a proyectos dedicados, por un lado a la prevención de la violencia hacia las mujeres, y por otro al reconocimiento y defensa de la diversidad de género. Tú, como persona o empresa socialmente responsable, puedes formar parte del cambio. Haz un donativo a la causa y descubre todo lo que podemos lograr sumando esfuerzos. Gracias. Gracias.